La suspensión del TPS para más de 5.000 nicaragüenses ha quedado ensombrecido bajo el triunfo del Partido Oficialista en las recientes elecciones municipales de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega no se ha pronunciado al respecto. De igual manera que las gestiones para impedir que el TPS fuera suspendido para los nicaragüenses fueron nulas. Ahora, la vida de 5.345 migrantes de Nicaragua cambiará, pues perderán sus permisos para vivir y trabajar en suelo estadounidense. La embajadora de Estados Unidos en Managua, Laura Dogu, fue optimista con respecto al plazo que el gobierno estadounidense otorgó a los nicaragüenses para que abandonen la nación norteamericana. Tienen tiempo a terminar con este tiempo y después tienen 12 meses más, un año, a prepararse para su salida de los Estados Unidos. Esto fue una decisión muy clara. Fue después de un estudio sobre lo que había ocurrido aquí después del Hurricane Mitch. Hurricane Mitch fue ya casi 20 años. Creo que Nicaragua ha recuperado de esto. Lo cierto es que muchos expertos en migración no coinciden con la diplomática y aseguran que un año no es suficiente para que los miles de nicaragüenses busquen una segunda opción para quedarse en Estados Unidos, teniendo en cuenta que la mayoría no ve como una opción regresar a su país. Gracias. Gracias.